Ya no me importa Yo sufrí mucho y por eso la cambié Ya no me importa que me digan que soy mala En esta vida yo me siento muy feliz En la otra vida que es la que llaman la buena Yo sufrí mucho y por eso la cambié Ahora me culpan mis amigos porque ignoran Lo sufrida que yo he sido por ser buena Yo solo sé la amargura que se pasa Siendo buena y que me culpen de mala Yo soy mala y seguiré siendo mala Porque es mucho lo que sufrí por ser buena En esta vida que es la que llaman la mala Yo soy feliz aunque todo lo perdí Yo solo sé la amargura que se pasa Siendo buena y que me culpen de mala Ahora me culpan mis amigos porque ignoran Lo sufrida que yo he sido por ser buena Yo solo sé la amargura que se pasa Siendo buena y que me culpen de mala De mala De mala